Señor alcalde municipal y su corporación, representantes de las diferentes instituciones, autoridades salientes, autoridades entrantes, público en general, tengan cada uno de ustedes un buen día. En esta oportunidad quisiera empezar dando gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra salud y el privilegio de vivir las primeras horas del año 2013. Asimismo, en nombre de la corporación municipal del señor alcalde, don Mardoqueo Cancache, quisiéramos brindarle una atenta bienvenida a cada uno de ustedes. Sabemos y reconocemos el esfuerzo que lo han hecho para estar presente en esta primera actividad social del 2013. Desde ya esperamos que esta actividad sea de su entera información, porque esta es la primera actividad del 2013 donde escucharemos la información del año 2012 y el cambio de la autoridad. Desde ya, bienvenido, muchísimas gracias por estar presente con nosotros, que Dios Todopoderoso les sigue bendiciendo a cada uno y desea que tengan un feliz retorno en sus hogares. Muy buen día y muchísimas gracias y feliz año 2003.